Porque le dieron a Pepper un muy lindo hogar ¿Qué? Es una bendición, de verdad Esa es verdad que está este Que le dieron a Pepper un muy lindo hogar ¿Qué? Es una bendición Ella es mi casa vieja Tiene una cara de Whatsapp ¿Qué es ese perrito, Peh, weón? Ay, qué bonito, weón Bendición, de verdad Vele en Whatsapp Muchas gracias por adoptar Tratamos de que todos tengan un hogar Esperaban salir con cinco mil dólares